Un proyecto por semana. Cinco preguntas que amplían nuestras miradas. Con vos que estás ahí. Con tus maestros y maestras. Porque saber es sentir. Y sentir es aprender. Nosotros seguimos educando. ¿Qué importante es mirar con otros ojos a la naturaleza? Para valorarla y para cuidarla. ¿Qué imágenes les vienen a la cabeza cuando hablamos del agua? ¿Qué sensaciones? ¿Qué recuerdos? ¿Se preguntaron alguna vez cuántas formas tiene el agua? ¿Qué recuerdos? ¿Cuál es la importancia que le dan al agua a las diferentes civilizaciones? Ok, ahora sí puedo decir de mi flor lo que el principito decía de su rosa. Ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado, porque ha sido a ella la que abrigué con el fanal. Y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa. En fin. Pensemos, ¿cuántas veces en el día estamos en contacto con el agua? ¿Y para cuántas cosas distintas? Bueno, yo además de regar a mi planta, me lavo los dientes, me ducho, tomo agua, me lavo las manos, un montón. Al comenzar el día o llegada de la noche, se abre una canilla para que alguien se dé un baño antes o después de trabajar. O en otro lugar del país se carga un recipiente que tal vez será transportado a mano por alguna persona desde algún cauce o corriente de agua. Sí, estamos muy en contacto con el agua. También estamos cerca del río de la Plata, así como debe haber chicos y chicas que nos están mirando que viven cerca de algún otro río o del mar o de las cataratas. O de las cataratas, Dios, qué lindas las cataratas. Cómo me tiraría de cabeza desde las cataratas. Son hermosas. Así es, sí, claro. Podemos conectarnos de distintas formas con el agua a través de todo el país. También la lluvia se puede transformar en un momento romántico o melancólico. O los charcos de agua convertirse en un espacio para juegos infantiles. Además, puede ocurrir que fenómenos naturales con consecuencias negativas para la población relacionados con el agua, como derrumbes, deslizamientos de hielo o inundaciones en campos y ciudades. Es verdad, el agua está asociada a muchos momentos de la vida. Esta semana estamos reflexionando y observando distintos aspectos del agua. Hoy vamos a detenernos en el lugar que ocupa el agua para las distintas culturas. No voy a intentar bailarlo acá porque estamos bajo techo, pero un ritual muy antiguo que me viene a la mente es la danza de la lluvia. Exactamente. Es un ritual, pero no el único. El agua sirvió como fuente de inspiración de mitos y leyendas ancestrales que pasaron de generación en generación en las diversas culturas. Desde tiempos remotos hasta hoy, el agua mantiene una estrecha relación con la cultura y la humanidad. Vamos a invitar a los chicos y a las chicas a ampliar nuestra mirada para conocer el mundo de la gestión moderna del agua. También a comprender a nuestra propia cultura y trascenderla. Vamos a aprender un montón sobre el valor que le dan al agua en las distintas tradiciones y a mirar cómo vivimos hoy pendientes del reloj. Bueno, los de mi generación en realidad usamos más el celular para ver la hora, pero no importa. Y usando todos los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance. Invitamos a los changuitos y a las changuitas de todo el país a buscar otros caminos que ya fueron transitados y percepciones diferentes a las de la cultura de la modernidad. Que resultaron y resultan más armónicas y coherentes en el desarrollo de la relación entre el hombre, la naturaleza y el espíritu. Nuestra sociedad actual en América reforzó la idea de dominar la naturaleza y centrar todo en el mercado para fundamentar así las relaciones entre el hombre, la naturaleza y el espíritu. Y somos modernos y avanzados, sí. Pero digamos que el medio ambiente no está precisamente muy equilibrado en estos tiempos. Y alguna responsabilidad debemos tener. ¿Qué mirada diferente aporta la cosmovisión de los pueblos originarios? ¿Por qué, en sus creencias, todos los elementos de la naturaleza son considerados deidades? La luna, el sol, la tierra, el agua, tenían entidad de dioses. Los alababan, los veneraban y los protegían. ¿Cuánto tenemos que aprender de los pueblos originarios que viven en distintas regiones de nuestro país, no? Claro que sí. ¿La regamos un poco más? Dale, la regamos un poco más. Nos adentramos en un viaje en el tiempo para entender cómo se vinculaban y se vinculan aún hoy las diferentes culturas y civilizaciones con el agua. Los pueblos originarios mantienen una conexión espiritual con el agua como parte integral de su cultura y cosmovisión. ¿Por qué atribuyen al agua características divinas y hacen de ella un sujeto de veneración y respeto? Comencemos con los mapuches. Cuentan que la ceremonia Guillatún o Camaruco se realiza una vez al año en la Patagonia. Cada familia se junta en un lugar descampado durante dos o tres días. Es una ceremonia muy arraigada en la comunidad mapuche y pasa de generación en generación. La comunidad mapuche habita hoy al sur de Chile y parte de la zona central de la precordillera de las provincias de Neuquén, Río Negro y Churut. Uno de los momentos más importantes de la ceremonia es la danza Choike Purrún, el baile del Niandú, con el que piden que durante el año caiga lluvia para las cosechas, para los animales y la vida en general. Ahora nos movemos hacia la Mesopotamia. Santa Ana, ubicada a 20 kilómetros de la cabeza del departamento Candelaria en la provincia de Misiones, es una de las principales reducciones jesuíticas de la Argentina. Antes de la llegada de los jesuitas al lugar, el hombre guaraní y sus recursos naturales eran una unidad indisoluble. Se recolectaba el agua de lluvia para la construcción de desagües pluviales. En las culturas originarias, el hombre convive con la naturaleza. Los elementos naturales deben ser utilizados y conservados. La adaptación al medio es garantía de la sobrevivencia de todos. Luján de Cuyo es un departamento de la provincia de Mendoza, que limita al oeste con Chile. Desde antes de la llegada de los españoles, la habitaban los huarpes, que se ocuparon de la realización de canales y acequias para mantener el riego constante de sus cultivos de maíz, zapallo y otras plantaciones que usaban para abastecerse. Ahora vamos a indagar la visión del agua para otra cultura originaria, la andina, mi personal favorita. Para este pueblo, el agua proviene de un dios creador del universo, presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos y todas las fuentes de agua, que se llama Viracocha. Y además, como concepto general, el agua es un bien común, nunca una mercancía. En distintas tradiciones culturales y religiosas, el agua ocupa un lugar sagrado y central a la hora del rezo o de los rituales de cada una de ellas. El hombre se adueña de la naturaleza. El control de las fuerzas naturales es una de las condiciones para el progreso. El progreso se traduce en bienestar. Sin embargo, el desequilibrio del medio ambiente es un efecto no deseado del progreso. Claramente, algo que nos resulta muy difícil a quienes habitamos las ciudades y sociedades modernas. En todo caso, solo se altera nuestra rutina cuando no sale agua de nuestra canilla o hay algún problema con la presión o con la factura para pagar el servicio de agua potable. Vivimos pendientes del reloj, los objetos y el dinero. Sí, claramente es así. Para gran parte de los pueblos originarios que habitan la región de América, los ritmos sociales están regidos por el cosmos y los ritmos de la vida dentro de la propia comunidad. Y el agua y todo lo que la rodea siempre está presente. Los guaraníes son un grupo de pueblos sudamericanos que habitan en el noreste de Argentina. Casi todo el territorio de Paraguay, el sur y suroeste de Brasil y el sur de Bolivia. Hoy vamos a conocer a un licenciado en guaraní, gran conocedor de la cultura guaraní, que nos va a contar qué lugar ocupa el agua en esa cultura. Primero, ¿quién anda por ahí? Hola, soy Humberto González, profesor de guaraní. Trabajo en la Dirección Intercultural Bilingüe, dependiente del Ministerio de Educación. Yo vivo en Ituzengo Corrientes, me traslado por las zonas laborales a Corrientes Capital y es donde me muevo por trabajo. Decir que nosotros pertenecemos a una etnia-cultura guaraní está implícito en nuestra cara y somos portadores de la lengua guaraní, ¿cierto? Si bien no estamos viviendo en comunidad como se espera de una parcialidad étnica. ¿Cuál es la importancia del agua para la comunidad guaraní? Bueno, la importancia del agua para toda la humanidad y esencialmente para las comunidades guaraníes que habitaban la zona de nuestros corrientes está dada desde el establecimiento en zonas donde había mucha afluencia de agua. Se instalaban cerca de los ríos, cerca de las lagunas, cerca de un arroyo, porque tenía que aprovisionarse del agua para la subsistencia. Tenían inclusive poca ropa porque debían consumir mucha agua por la temperatura y los lugares que transitaban estaban provistos de agua. ¿En qué consiste las técnicas agrícolas guaraníes y qué lugar ocupa el agua en ellas? Bueno, esencialmente las comunidades guaraníes eran nómadas o nómades y se trasladaban de lugares, ¿no es cierto? Cuando no tenían más recursos naturales en ese lugar, procedían a quemar el lugar y trasladarse, ¿no? Pero sí, con el tiempo aprendieron a cultivar el maíz, la mandioca y obviamente para eso necesitaban acarrear y formar canales de agua que llegue hasta ese lugar de sembradío. Así que era esencial el agua para la vida en la comunidad guaranítica. ¿Qué significado tiene el nombre Paraguay epicentro del pueblo guaraní? Bueno, concretamente, y vamos a partir a una explicación desde el final, digamos, ¿no es cierto? Ú es la palabra que indica agua. En Paraguay, esa Ú que significa agua, lo anterior, lo que está indicando que corresponde a agua que va a formar un mar. Pará es mar, Guá es procedencia, es decir, que se está dirigiendo un agua hacia el mar. Como antiguamente la región guaranítica era muy amplia y se conectaban los ríos, necesariamente esa agua iba a estar formando parte de un mar y el océano, ¿no es cierto? Pero ellos tenían conocimiento hasta mar. Pará, entonces, es mar. Guá procedencia, es agua. ¿Qué nos puede contar acerca del acuífero guaraní? Bueno, el acuífero guaraní es una reserva de agua dulce muy importante para la humanidad, ocupa el tercer lugar en importancia y comprende, por supuesto, a nuestra provincia. Es un reservorio de agua subterráneo y que va a proporcionar un agua dulce muy importante para toda la humanidad. Y es una reserva natural que todavía lo tenemos y debemos cuidarlo. ¿Qué significa el lema defender el bosque, defender el agua, en referencia a este acuífero? Bueno, esto es muy importante porque defender el bosque, defender las plantas, defender el árbol, es el único ser vivo capaz de proporcionar oxígeno. Y eso es muy necesario para la humanidad. Y cuando más se está talando los bosques, es lo que va a generar un problema, ¿no es cierto? Al no tener esa calidad de oxígeno necesaria para la vida humana. Y preservar el agua, el agua es importantísimo. Sin agua no existe la vida. Nuestro cuerpo esencialmente está compuesto de un 70% o más de agua. Muy necesario para la vida. La vida se origina en el agua. ¿Qué puede hacer cada persona para colaborar en la limpieza del acuífero? Tenemos que llamar a la reflexión y a la concientización desde cada uno. Si bien nosotros como Ministerio de Educación, como Dirección Intercultural Bilingüe, propiciamos proyectos de conservación, de fortalecimiento, de muchas acciones que hacen a conservar el suelo lo más natural que se pueda sin contaminarlo con desechos, cada uno tiene que reflexionar y pensar qué legado pretende dejar a los futuros habitantes de esta tierra, de este planeta, ¿no es cierto? En cuanto más conciencia tomemos, somos los que vamos a proceder a legar una riqueza natural para nuestros hijos, para los que vendrán. Muy bien, muchísimas gracias. Guardamos la llave gigante de Seguimos Educando para usted y vuelva cuando quiera. Muchas gracias. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes y hasta que nos volvamos a ver. Ya que venimos de conocer algo más de la cultura guaraní y que nos preguntábamos por las formas del agua, vamos a concentrarnos en sus sonidos. Entre aquellos que se basaron en el agua para escribir historias sonoras está este dúo, de origen en el norte argentino y conformado por la cantante Charo Bogarín y el músico Diego Pérez. Ellos fusionan los cantos de la etnia toba y mimiá guaraní con la música electrónica. Son geniales. Además, la cantante y periodista Charo Bogarín es tatara-tarata-tata-tatarata-tataranieta... ¡Me salió! Tomá. Tatara-nieta del cacique guaraní Guairaré. El dúo Tonolec también grabó un disco para chicos y chicas en las lenguas com, que es la que hablan los tobas, y en la lengua guaraní. El álbum se llama Mitahí, que es la denominación en guaraní para referirse a los niños y niñas. Hoy vamos a conocer una de sus hermosas canciones, llamada El Cámalo Tal. Los y las invito a ver el video. El camino del río El árbol que te lleva lejos rumbo a la corriente vas corazón de Cámalo Tal. Verde tu mirada, recordé en las aguas, que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún palmar. Del árbol de tus amores yo seré la rama que se cortará, yo seré tu nido, serás mi ventana y en cada mañana volveré junto al Cámalo Tal. Yo seré del viento, serás del sol, ya el agua crecida en tu corazón, como el río quieto, surcaré tu amor. Si de tu suspiro ya no sabré por qué lastimar se castiga tu es, y así en el olvido te recordaré. Yo soy del viento, serás mi amor, por un momento hay Cámalo Tal. Y así el río nos llevará. Camino del río, que te llevo lejos, dejaste tu piel y tu chanta junto al viejo palmar. Verde tu mirada, reflejo del agua, de un corazón triste fuiste culpable. ¡Ay, Cámalo Tal! ¡Ay, Cámalo Tal! Lamento de los palmares, lluvia milagrosa, canto de sorzal. Del manto de los palmares, del manto de su mirada, ya no queda nada. ¡Ay, Cámalo Tal! Yo seré tu nido, serás mi amor, yo la vez que encuentras un resplando en tus ojos claros, manidando voy. Si de tus suspiros ya no sabré por qué lastimar se castiga tu es, y así en el olvido te recordaré. ¡Ay, Cámalo Tal! ¡Ay, Cámalo Tal! Mi amor, por un momento es Cámalo Tal, y así el río nos llevará. ¡Ay, Cámalo Tal! ¡Ay, Cámalo Tal! El día de hoy lo tenemos a Nico, un verdadero músico, y nos va a contar cómo el agua afecta la música. ¿Me puedes contar un poco, Nico, por favor? El agua tiene una cualidad muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a escucharla, a la música, a los sonidos que viajan por el aire, pero no sabemos, o por lo menos no tenemos tan presente que el sonido, la música, también puede viajar por el agua. Y eso es muy interesante. Las moléculas del agua, al ser más compacto el elemento, permite que viaje cinco veces más rápido que en el aire. Yo me puse a investigar un poco en qué momento algunos músicos, algunos luthiers, se valieron de este elemento para hacer música, para hacer sonido. ¿Vos viste que se pueden, con copas de cristal, si uno las llena de agua y les pasa el dedo mojado? ¿Probamos? Podemos probar. ¿Qué pasa? Emite el sonido exacto de la copa. ¿Qué clase de brujería es esta? Eso es, la copa vibrando, haciendo juego con la fricción del agua y con la capacidad también de la copa, que si yo esta misma copa la vacío un poquito va a dar otra nota. Es otro sonido por la cantidad de agua que tiene adentro. La cantidad de agua hace a la nota. Así que se me había ocurrido dejarles algunos elementos para que puedan hacer sus propios juegos, sus propias investigaciones con el agua para hacer sonidos y para poder hacer música finalmente. ¿Te parece? Esta copa, que tiene agua, debería dar una nota distinta a la copa que está vacía. Vamos a hacer la prueba. Copa con agua. Ahí tienen. Es muy divertido el experimento porque, de hecho, si a ustedes hay alguna nota que no les gusta o por ahí quieren sacar alguna canción, yo puedo sacar un poquito de agua y ver qué otra nota aparece. Está más cerca, ¿vieron? Ah, sí, sí. Y vamos ahora a lo que es este elemento. Es un rollo de cocina terminado ya que tenemos el rollo de cartón. Perfecto. Vamos a usar para esto porque también está esa cuestión. Si yo me pongo el rollo acá, escucho cierto sonido de agua. Si uno se pone un caracol en la oreja, escucha el sonido del mar. Mágicamente. Mágicamente. Tenemos, entonces, dos tubos de cocina. Acá tenemos una cinta y unimos los dos extremos de los tubos, ¿sí? Ahí está. Y ahí tenemos lo que es un tubo de agua. Hacemos, entonces, un agujerito ahí. Giramos. Y hacemos un agujerito del otro lado. Esto lo vamos a repetir varias veces porque lo que necesitamos nosotros es un mondadientes, un escarbadientes, ¿sí? Que vamos a pasar por este agujerito que hicimos. Ahí está. Ahí va. Y vamos a hacer esto en todo el tubo, ¿sí? Lo que nos va a quedar después de esto es una situación parecida a esto. Parece algo medio medieval. Medio medieval, exactamente. Ahí podemos ver adentro cómo se entraman los escarbadientes. Impresionado. Y la idea de esto es hacerle una tapita con cartón, la pegamos, ¿sí? Y tenemos acá un elemento más que es... Arroz es eso. Arroz, exactamente. Porque el arroz nos va a servir a nosotros. Puede ser arroz, puede ser una semilla, puede ser maíz pizzingacho. Porotos. Porotos. Cualquier cosita que entre. De hecho, si pueden variar, si pueden poner varios tipos de semillas distintas, mejor porque va a ser una textura más plural. Entonces, vamos a poner hasta acá, más o menos, de semillas. Y vamos, obviamente, el entramado este de escarbadientes lo vamos a hacer por todo el tubo. Vamos a cortar estas puntitas, así no nos cortamos. Vamos a lastimar. Y lo vamos a cubrir, lo vamos a forrar con un papel o lo podemos pintar. ¿Y qué pasa con esto? Esto es una versión bastante más grande, bastante... Está hecha de madera. Profesional. Claro, es profesional. Lo que nosotros hacemos es un cotidiáfono, ¿sí? Con elementos cotidianos, estamos haciendo un instrumento. En este caso, tenemos un palo de lluvia o palo de agua y tiene semillas adentro, con clavos, como en vez de escarbadientes. Y vamos a ver cómo suena, a ver a qué nos hace acordar este sonido. Experimento de hoy. Elementos. Tubos de cartón. Cintas de enmascarar o de embalaje. Palillos de dientes. Una aguja gruesa. Cartón. Una tijera o cortaúñas. Cola para pegar papel. Una hoja de papel y semillas pequeñas. Primero, unir los tubos con cinta de enmascarar o de embalaje. El segundo paso es crear huequitos en espiral con una aguja. Inserten los palillos desde afuera del tubo. Recorten los palillos sobrantes que quedan al exterior del tubo. Luego, se hacen las tapas de cartón. Dos círculos del mismo diámetro del tubo con unas pestañas. Luego, se colocan las semillas y se cierra por completo el tubo. Y ahora, a ponerle onda. Hay que agitarlo con ritmo, disfrutando el sonido del agua. Bueno, llegó el momento de aflojarnos un poco y disfrutar de la literatura. Y venimos también hablando de la relación que tiene la cultura con el agua y los pueblos con el agua. Y si indagamos en historias de los pueblos originarios, vamos a descubrir y conocer, seguramente ustedes también conozcan muchísimas más, de leyendas, mitos, cuentos, acerca del origen, a veces, de algunos elementos de la naturaleza e incluso de fenómenos de la naturaleza. En este contexto, en este sentido, elegí para compartir hoy, en este tramo acerca de la literatura, una leyenda de Welche. Que está en este libro, lo que cuentan los Tehuelches, de Miguel Ángel Palermo. Él es un recopilador, en realidad no es el que la escribió, es una leyenda del pueblo. Pero él retoma sus palabras y las recopila en este libro. Y la que elegí se llama El origen del mundo. Y comienza así. Dicen los Tehuelches que en el principio de todos los tiempos no había nada. Ni tierra, ni agua, ni cielo, ni nubes. Nada. El único que existía era Koch, el que iba a ser el creador del mundo. Koch vivía en la oscuridad porque no había sol ni luz de ningún tipo. A su alrededor no solo estaba todo oscuro, sino también inmóvil y silencioso. Y parece que Koch se fue sintiendo cada vez más triste y más triste porque estaba solo. Y empezó a llorar, y llorar, y llorar, y llorar cada vez más. Tanto, tanto lloró y tantas lágrimas soltó que así se formó el mar. Eso fue lo primero que hubo sobre la tierra y es salado porque está hecho de lágrimas. Al fin Koch paró de llorar y suspiró, como suspira uno después de haber llorado mucho y mucho. Ese suspiro fue el primer viento que hubo en el mundo. Y ese viento, que era fortísimo, barrió algo de oscuridad. Pero todavía no se veía bien. Era como cuando falta un poco, un poquito, un poquito para que amanezca. Como quería ver, Koch levantó una mano y sacó una chispa enorme que se convirtió en el sol. Pero este sol era bastante especial porque también él se puso a inventar. Calentó el agua del mar hasta que le hizo salir vapor y así brotaron las primeras nubes. Como había viento, ese viento tan fuerte salió del suspiro de Koch. Las pobres nubes iban de acá para allá sin parar ni un momento. Y por eso se cansaron, se enojaron y se pusieron a protestar con truenos y a tirar rayos por todas partes. Y Koch tuvo que intervenir para que el viento dejara en paz a las nubes. Y así ellas se tranquilizaron y pararon de tronar y de relampaguear todo el tiempo como antes. Desde ese tiempo, las nubes se enojan solo de vez en cuando. Y entonces vienen las tormentas. Después Koch hizo una isla grande en medio de ese enorme mar. Y fue creando la vida. Aparecieron los peces en el agua y los demás animales sobre esta primera tierra que sobresalía del mar. Entonces, Koch inventó la luna para que de noche no estuviera tan oscuro. El sol era hombre y la luna era mujer. Al principio nunca se veían porque él andaba por el cielo de día y ella salía de noche. Les digo más, ninguno de los dos sabía que el otro estaba por ahí. Pero las nubes, que se quedaban todo el tiempo en el cielo, les contaron la novedad. Y a ellos les entró curiosidad por conocerse. Tanta curiosidad les dio que un día el sol se apuró y salió antes para poder espigar a la luna cuando todavía ella andaba en el cielo. Y otra vez fue ella quien salió antes de tiempo para ver al sol. Así fue como no solo se conocieron, sino que se casaron. Koch creó algunas otras cosas y también hizo la Patagonia, muy lejos de aquella isla que había puesto en el mar. Y se fue a descansar en algún lugar que está más allá del horizonte. Vaya uno a saber dónde. Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado. Sobre el agua y las distintas civilizaciones. Hola, soy Dante, tengo 11 años y vivo en Ramos, Mejía, Buenos Aires. Hola, me llamo Jazmín, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Hola, soy Juan Cruz, tengo 11 años, soy de Entre Ríos y de La Paz. Mi nombre es Manu, tengo 11 años y vivo en el Chaltén. Hola, me llamo Sofía Cinelli, tengo 11 años y vivo en Capital Federal. ¿Cómo imaginás tu vida si un día de repente se termina el agua en el planeta? No te lo imaginas, te morís. Estaría buscando agua en todos los lugares hasta encontrar una mínima gota, por lo menos. Y te morís porque no hay hidratación. Y la verdad, no sé, tipo, mi vida así tendría. No sé. Si te acabas el agua, creo que me iría despidiendo de todos mis familiares. Me iría a hacer lo que más me gusta que es patinar, me iría a patinar. Probablemente me deshidrataría rápido, entonces iría al cielo y morí. Y creo que Dios no nos dejaría entrar porque dice, ya arruinaron el planeta, ahora no van a arruinar mi reino, se quedan ahí, van a vivir sin agua. Y creo yo que si el 70% de nuestro cuerpo es agua, el 30% va a ser equitito, entonces vamos a ser todos microbios deformados y vamos a vivir la misma vida, pero deformados así. ¿Qué personaje podría tener una leyenda que hablara sobre el agua? Yo creería que fue el Seidón porque sería del agua, el rey del agua. No, no sé. Una diosa que hace que hagan ríos, cascadas y lagos. No, no sé. Yo me imagino que hay como una comunidad de duendes que va derritiendo toda la nieve que cae y toda esa nieve se va formando lagos. Y en los lagos me imagino que hay un abuelito, que es como un dragón que vive en las profundidades, que va cuidando que nadie tire basura y esas cosas. Después me imagino que en los ríos y en los pantanos hay un hombre que tiene de mascota un cocodrilo, que va cuidando que nadie tire basura, que esté todo impecable. Y después me imagino que en los glaciares hay un hada que tiene de mascota un oso polar y que va cuidando que nadie tire basura y esas cosas. Y si un oso polar se queda sin hogar, o sea que está en el agua, ella le hace un glaciar. ¿Cómo protegerías vos el agua como recurso? Y la verdad que no tirando basura al ambiente sería la verdad y eso. No tirando basura, no tirando plástico, no contaminando. Sin tirar tanta basura y cuidar más el planeta. La protegería como para tener agua para toda la ciudad y que nadie se quede sin agua porque si no, no van a tomar agua. Yo veo siempre, cuando estoy en la calle, veo que los encargados de los edificios limpian la vereda con mangueras y la verdad desperdician mucha agua. Entonces lo que haría yo es poner encima de los edificios un tanque que reúna toda el agua que cae de la lluvia y con esa agua que limpian las veredas para ahorrar agua y esas cosas. ¿Qué cosas ves en nuestra sociedad que son destructivas para el agua? La contaminación, el plástico. Que la gente tira basura, que tiran desechos tóxicos, que no quieren cuidar el agua, matan a los animales. Para mí la destructiva para el agua sería la basura y todo eso. No hay que tirar basura, no tirar la colilla de los cigarrillos. Cuando salís a caminar, juntar tu basura. Y la gente sucia, los que tiran basura, los que gastan mucha agua, los que tiran basura al mar, al océano. Si no hubiese agua, ¿con qué otro líquido te gustaría llenar una pileta para tirarte y nadar? ¿Y por qué? Gelatina, la única respuesta correcta. Con Coca-Cola. ¿Por qué es rica? Le tiraría gaseosa, como Coca, o otra gaseosa. Y porque quiero nadar y si no hay agua uso cualquier cosa para nadar. A ver, la verdad sería una gaseosa. Esa pregunta es muy difícil porque en realidad todos los líquidos están formados con agua, entonces es complicado. Pero yo elegiría chocolate, pero que sea climatizado, porque si me climatizas nadando, me quedo congelada y me convierto en un bombón. Hoy conocimos distintas culturas originarias y su relación con el agua a través de vínculos sagrados que las une a ella. Así como su representación a través de canciones y leyendas. Aprendimos también sobre la forma diferente en que nos relacionamos con el agua en las sociedades modernas. Cómo buscamos dominar la naturaleza y cómo esta intención puede perjudicar al medio ambiente. Además, los chicos y chicas de distintos lugares del país, qué lindas las cataratas, por Dios, ya sé que ya lo dije mil veces, pero qué lindas. Nos contaron qué es lo que saben y cómo se relacionan en sus vidas con el agua. Algo importante que no debemos perder de vista es que la cultura del agua de nuestro tiempo debe sostener los valores éticos de la democracia. El presente y futuro de una sociedad sustentable depende de que compartamos un ideal democrático y como meta, la felicidad de todos los pueblos. Hoy conocimos algo fundamental. Qué importancia dan al agua las diferentes culturas originarias. Estas son las palabras vinculadas a las formas del agua que sumamos a la nube en el programa de hoy. Cultura, origen, cosmovisión, derecho, leyenda, sustentable, sonido, pueblos originarios y extraccionismo. Palabras que nos llevan a nuevas preguntas. ¿Cuáles son las formas del agua en nuestro país? Dependios de la investigación. Gracias por ver el video.